¡A la voz, Gerardo! Igual que una palabra lenta que era de ilusión Te fuiste de mi vida, hermosa colegia Pero el recuerdo tuyo y mío se ha quedado Grabado como un eco, allá de los edad Y que yo era tu cantor enamorado El que siempre te esperaba a partir de la normal El recuerdo marido, un peramado, caminado Estolando a su abecito, la canción de nuestro amor A la plaza de la Fuente Cristalina Que valora nuestro romance, la vieja plaza de amor Igual que una palabra lenta que era de ilusión Te fuiste de mi vida, hermosa colegia Pero el recuerdo tuyo y mío se ha quedado Grabado como un eco, allá de los edad Y que yo era tu cantor enamorado El que siempre te esperaba a salir de la normal Estolando a su abecito, la canción de nuestro amor Hacia la plaza de la Fuente Cristalina Que guarda nuestro romance, la vieja plaza de amor La vieja plaza de amor